Ya estamos muchachos ¿Qué tal Mimich? Cantando y toda la onda Estoy super emocionada Estoy cumpliendo un sueño, estoy feliz Esta telenovela está espectacular ¿Qué les pareció el tráiler? ¿Está bueno o no? Yo tampoco lo había visto, me encantó Bueno, estoy super feliz, la verdad es un elenco increíble Trabajar con tanto hombre, a mí me encanta Me encanta ser la consentida Que me cuiden, me fascina Me encantó la sorpresa, yo no sabía que iban a poner mi canción Mi canción con Jessy Uribe Jessy, eres lo máximo, me encanta, me encanta ¿Qué quieren preguntar? Oye, y explorar nuevas facetas profesionales ahora con la música Y combinarlo igualmente con otra pasión que es la actuación ¿Cómo ha sido? Bueno, esta es una canción que Sara le compone a Juan Muy romántica Pues ahorita, no sé Para mí ha sido una gran sorpresa La que Juan la quisiera poner de salida O sea, es que estoy en shock Todavía estoy como procesándolo porque estoy muy emocionada Se hizo una canción con muchísimo amor La hicimos con Lalo Murguía también y con Mauricio Arreaga Que son los más fregones de todo México Y bueno, la novela es un novelón Se estrena el lunes 28 a las 8 y media Y algo que me encanta es que Sara es un personaje súper fuerte Es un personaje que también acepta sus debilidades Como que en la vida estamos hechos a que si estoy triste que no me vean Me maquillo o me hago la que no me importa Y Sara es de las que te dice Me rompiste el corazón Pero aquí estoy Lo que me estás diciendo no me gusta Pero aquí sigo, ¿sabes? Mucho tiene que ver con la Michelle Renault Pues no sé si tiene que ver con la Michelle Renault Pero Sara le está enseñando a Michelle Pero sí estoy aprendiendo a poner límites Estoy aprendiendo a ver por mí Estoy aprendiendo mucho de Sara Y estoy muy contenta de que ya la gente Por fin pueda ver este proyecto que llevamos desde diciembre Pero también está reflejando una mujer actual Una mujer con fuerza Una mujer independiente Pues una mujer que se cuida Una mujer que no se deja faltar Respeto como debemos de ser todas Y me encanta que es justo con estos cinco hombres Que son No quiero decir que la atacan Porque no todos la atacan Pero cada uno tiene su propia perspectiva Donde de pronto como que rebasan límites de ella Y ella siempre es muy clara Como hasta aquí llegaste O sea, no puedes pasar Y eso es algo que como mujeres Tenemos que aprender Porque venimos de una cultura Donde no se nos enseñó a poner límites No se nos enseñó a poner altos Y para mí, a mí Michelle Renault Sara sí me está enseñando Cuando hay un punto de Como mujer tienes que decir Oye, no me gusta No voy a pelear contigo Pero aquí no pases No me pongas la mano ahí No, no sé qué O sea, aprender a respetarnos Estamos en un cambio de era Gracias a Dios para la mujer Yo no satanizo a ningún hombre Pero creo que es algo Que está muy padre Que lo podamos ya ver en la tele Como no pasa nada Cuando tú levantas tu voz Y dices lo que sientes Y lo que piensas Eres igual de respetada Hey Michelle, que se agarre Vinel Conde y todo Porque viene Michelle En los palenques ¿No? Estaría patrísimo ¿Te imaginas quizás? Ay, déjame imaginar ¿Por qué no? No, yo me imagino todo Para mí la luna Es mi límite O sea Imagínense Ahí van a tener que estar ahí Apoyándome Todos Porque si es un sueño O sea, estoy feliz No sé qué decirles Creo que es la peor entrevista Que he dado en mi vida Porque no puedo de la felicidad Obviamente yo cierro los ojos Desde que soy chiquita Y me imagino cantando Pero bueno No sé a dónde me llegue la vida No hay que forzarlo Hay que fluir Ahorita disfrutando De Regálame un Instante Con Jessy Uribe Para la herencia Y hablando precisamente De la herencia De la herencia De la herencia